hola amigos soy robin y glam blues y en esta ocasión vamos a ver nuevamente la magia de la armonía sobre una melodía en este caso tenemos aquí a nuestro amiguito oscar nos va a ayudar a tocar la melodía primero por sí solo para que veamos la diferencia y podamos apreciar vamos por favor oscar y y y y y y Amén. 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 Muy bien, amigos. Esa fue la melodía. Ahora vamos a tocar los dos la melodía y yo la armonía de los acordes. ¿OK? Vamos. Vamos, una, dos, tres. Vamos, una, dos, tres. Vamos, una, dos, tres. ¡Gracias! 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 Vemos cómo sale ya la melodía y la armonía, hace que la melodía ya se escuche la canción más completa. ok amigos, bueno eso fue todo en este video nos vemos en el siguiente, soy Robino y Golan Blues y me pueden encontrar en Facebook, hasta luego y gracias a Oscar, adios muy bien cortamos, bye